Música Sí, estamos realmente muy contentos presentando en la ciudad de Cali, como tú dices, la nueva generación, el nuevo Renault Logan un vehículo absolutamente exitoso, el Logan ha sido en Colombia con más de 100.000 unidades vendidas un vehículo que supo ganar el corazón de las familias colombianas básicamente porque presentó en su momento una habitabilidad sin igual redefinió la categoría del segmento en términos de habitabilidad, de capacidad de baúl de motorizaciones, de adaptabilidad a las rutas colombianas y de precios competitivos y bueno, todo eso lo tienen en el nuevo Renault Logan y tienen también un nivel de tecnología y de diseño sin igual sin duda el referente del segmento hoy, el nuevo Renault Logan que está aquí con nosotros estamos presentando vehículos desde 28.490.000 pesos en su versión de entrada pero ya con doble back de serie, con un nuevo motor 1.6 litros de 85 HP y versiones que van subiendo en gama y que llegan a tener tecnología absolutamente innovadora en el segmento con un media nav, con pantalla táctil, con una generación 2.0 con aire acondicionado automático, con indicador de cambio de marcha que reduce el consumo realmente un sinnúmero de tecnología que va a sorprender a todos nuestros clientes va a fidelizar a los clientes y estamos convencidos que conquistaremos muchos otros clientes que estaban esperando mayor tecnología, mayor innovación para finalmente decidirse por este auto, el nuevo Renault Logan Hola, buenas tardes a todos, estamos aquí en el evento de prensa del lanzamiento del nuevo Logan como ustedes saben el anterior Logan estaba reconocido en el mercado colombiano por su robustez y habitabilidad y por su adaptación en los terrenos colombianos pues este vehículo viene para hacerle homenaje a este vehículo Logan que es ahora el quinto vehículo más vendido en Colombia entonces vemos aquí una renovación completa de su exterior tuvo un cambio en toda la parte frontal del vehículo como ustedes ven tiene el rombo casi perpendicular mucho más imponente en el frontal las faros doble óptica, tuvo cambio en sus faros así mismo como ven acá tiene unas pestañas negras que lo hacen ver mucho más agresivo y moderno el diseño tiene unas exploradoras con un cromado, un embellecedor cromado y esta parte frontal que se resalta y le da deportividad al vehículo bueno este vehículo llega en seis versiones a Colombia la versión Authentic que es nuestra versión de entrada vienen dos opciones, una con aire acondicionado una sin aire acondicionado después tenemos la versión Expresión la versión Dynamic y la versión Privilege que se divide en dos versiones queda la opción de caja automática entonces esta versión Privilege tiene un motor de 1.6 litros 16 válvulas 105 caballos de potencia esto es una novedad para Logan que no traía este motor y así mismo la caja automática para complementar la gama y seducir a ese tipo de clientes que está enamorado de una caja y no lo podía tener bueno en la parte trasera tenemos un cambio en los paros mucho más moderno así mismo estos stops aquí en la parte de abajo para mejorar el diseño del vehículo y también la seguridad vemos también el cambio en las líneas y acá un cambio en el diseño de la parte del baúl se incluyeron tres diseños en la parte de las copas y los rines entonces en la versión Authentic viene un diseño de copa en la versión Expresión otro y en la Dynamic y Privilege viene este rin de 15 pulgadas que se llama Nevada el baúl tiene una capacidad de 510 litros que es la misma que el Logan actual lo que permite llevar cómodamente hasta 6 maletas entonces para que toda la familia pueda viajar tranquila y disfrutar de la vida al lado de su Logan como pueden además del diseño exterior el vehículo también mejora a niveles de diseño interior tiene entonces la fachada central en negro brillante con un embellecedor gris oscuro esta versión que tenemos aquí es la Privilege tiene entonces el Median Up 2.0 que viene de la versión Expresión y para las versiones Dynamic la versión Median Up 2.0 trae esta aplicación que se llama Driving Eco que viene con dos aplicaciones Eco Coaching y Eco Scoring con el Eco Scoring entonces el vehículo te da puntajes de acuerdo a tu aceleración a tu cambio de marcha y a la distancia que recorres y en esta puntuación te permite que el carro dé consejos para la mejora de consumo de combustible esta versión tiene unos apliques cromados como vemos acá en toda la parte de los airadores tiene embellecedores cromados igualmente las partes de las salidas laterales cambia el diseño y lo vuelve mucho más elegante tiene entonces el volante en cuero y una plaqueta aquí gris oscuro que combina con la fachada central y también le da sus detalles de elegancia al vehículo tiene las manijas internas también cromadas la palanca de cambios con aplique cromado y también renovamos en cuanto a telas de cojinería si ustedes ven aquí la cojinería pues tiene nueva tecnología, nuevos diseños y dependiendo de cada versión pues tendrá un diseño diferente para los gustos de cada uno de nuestros consumidores bueno acá en el taller del Renault Logan vemos que tenemos embellecedores cromados que le dan deportividad y elegancia al vehículo vemos también aquí en la fachada central todo el sistema Mid & Up y tenemos desde la versión Dynamic dos nuevas tecnologías que es una que te permite ver la temperatura exterior y te la refleja en tu Mid & Up y la segunda es el Gear Shift Indicator que también te indica cuando debes hacer esos cambios de marcha y mejorar el consumo de combustible también cuando tú mueves el aire acondicionado automático te refleja en el Mid & Up bueno cuál es tu temperatura, cuál es la potencia que tienes del aire y eso pues es un sistema que el carro interactúa contigo y te da todos los mensajes para mayor lecturibilidad para hablarte del sistema Mid & Up además del Driving Eco que te enseñé ahorita pues tenemos otras aplicaciones que también funcionan muy bien y le dan más conectividad al vehículo tenemos las emisoras que está con radio, la multimedia, tiene audio streaming, tiene radio bluetooth que puedes digamos llamar desde tu teléfono a tus contactos tiene el GPS que es el sistema de navegación original desde la fábrica y exclusivo de Renault el cual te permite moverte a tus destinos y también hay una aplicación que es la aplicación AHA que hace que desde tu teléfono puedas acceder a ciertas aplicaciones como Deezer, TripAdvisor, entre otras tele, podcast, redes sociales lo que hace que puedas tener más interacción con el vehículo el nuevo Renault Logan trae airbag de serie en todas sus versiones airbag conductor y airbag pasajero ustedes saben que lo más importante para nosotros también es la seguridad de los conductores y con eso podemos ofrecerle a nuestras familias más seguridad también traemos el sistema Isofix en la parte trasera, en los laterales para proteger obviamente la seguridad de los niños entonces los invitamos a que vengan a nuestros concesionarios conozcan estas versiones es un vehículo que tiene enamorado a todos los que lo conocen los invito a que vengan, lo conozcan, entren al vehículo y bueno, que puedan adquirir este beneficio gracias por ver el video ¡Gracias!